Buenas noches, bienvenidos a nuestra noche de ajedrez, como siempre a través de Radio Bahía la que te pone al día, y hoy martes, hoy martes nos toca resolver ejercicios, así que te lanzamos el primer ejercicio de la noche a toque, ¿Ah? Encuentra el mejor movimiento para las negras, ahí está la figurita, en esa pantalla la figurita encuentra el mejor movimiento para las negras, mientras que vamos a compartir la transmisión la transmisión es importante tener más llegada a través de nuestro Facebook personal Bueno, mientras tanto ahí está la figura, mientras tanto ahí está la figurita para que puedan ayudarnos a resolver el ejercicio de hoy veintiocho de febrero, se va febrero, se va, se va, se va, el segundo mes del dos mil veintitrés, sí señores, el tiempo ha pasado inexorablemente, estamos ya a vísperas de ingresar al tercer mes, al mes de marzo, que está dando mucho dolor de cabeza a los padres de familia, las matrículas, el tema de los uniformes, el tema de los cuadernos, los útiles escolares, se ha convertido pues en un dolor de cabeza para los padres de familia, pero este es el momento en la que los padres de familia se relajan, ¿no? Este es el momento en la que los amigos ajedrecistas también se relajan, olvidan las penas, las preocupaciones y disfrutan de este relax del ajedrez. Vamos aquí a encontrar el mejor movimiento para las negras, ahí está la figurita, ¿qué pueden hacer las negras? ¿Qué pueden jugar las piezas negras? ¿Alguna jugada de desviación? ¿Qué descubierta? Podríamos amenazar aquí, ¿no? Quizás sí, quizás no, y comernos este caballo, ¿no? Podríamos sacar a la dama de la protección del caballo, podríamos sacar a la dama de la protección del alfil, ¿no? Alguna jugada de desviación quizás. Bueno, aquí estamos en vivo y en directo a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Podríamos tener el caballo quizás hay cuatro, ¿no? Quizás caballo hay cuatro, por ahí, para presionar este caballito, y también al alfil. Encuentra el mejor movimiento para las negras, participa, déjanos tu mensaje, a manera de mensaje, a manera de mensaje puedes dejar tu respuesta, a manera de mensaje puedes dejar tu respuesta. Bueno, quiero enviar un saludo cordial a la gente de Asia. Atención Asia, atención la gente de Capilla de Asia, la gente de Santa Rosa de Asia. Hemos tenido la oportunidad de estar en las vacacionales por la zona de Asia y nos hemos dado cuenta que hay un gran número de chicos que disfrutan del ajedrez, así que hemos decidido gestionar un torneo para ustedes, así que muy atentos porque ya estaremos anunciando el torneo que se va a desarrollar en Asia. Y ya tenemos por ahí algunos avances sobre el tema de los auspiciadores, el tema del local, los premios, ¿no? Falta definir ahí el tema de la fecha, ¿no? Entonces, este, atención Asia, hemos avanzado ya bastante sobre el proyecto de hacer un torneo de ajedrez en Asia, me parece que va a ser el primer torneo de ajedrez en Asia. Y va a haber buenos premios, ¿ah? Saludos también a Jacqueline, que hemos estado conversando aquí con nuestra productora, Jackie, Jackie, Jacqueline, ¿no? Jacqueline. Ella se cambia de nombre cada rato. A ver, este, hemos estado ahí conversando con esta productora, acá nos dice que vamos a tener bonitos premios, ya, sobre todo, pues, que lo van a poder usar. Una recomendación que me ha dado que sean cosas que puedan usar los chicos, ¿no? Ya el tema del trofeo, ¿no? Muy aparte del trofeo, pues, que a veces lo tienen en un rincón, ¿no? Es necesario premiar a los chicos con algo que usen, que utilicen, ¿ah? Y disfruten, es lo que me están diciendo aquí los amigos de marketing, de producción. Así que eso hemos tenido en cuenta, ¿sí? Y vamos a tener bonitos premios. Atención Asia, prepárense con tiempo, falta poco. Bueno, estamos todavía, este, provincialmente de marzo, le vamos a anunciando ya que vamos a tener un torneo muy simpático en Asia. Atención Asia, prepárense. Y bueno, este, volvemos al tema del ejercicio, ¿no? Encuentra el mejor movimiento para las negras. ¿Qué pueden jugar las negras? ¿Qué pueden jugar las negras? No sé, tengo muchas ganas de sacar mi caballo, ¿no? Tengo ganas de sacar este caballo y presionar aquí en C3, quizás por ahí. Voy a sacar este caballo por acá también, ¿no? Amenazar a Doña Dama. Voy a quitarle un poco la protección a este caballo. Caballo de 7, ¿podría ser? Caballo de 7, caballo de 7, a ver, caballo de 7, amenazo a la dama. Y amenazo al alfil. Este caballo también quedaría un poquito suelto. De jugar caballo de 7, ¿dónde podría ir la dama para proteger al caballo? Podría venir acá, ¿no? Acá podría venir a E3. En E3 protege al caballo, protege al alfil, pero acá hay una interesante descubierta. Ajá, caballo de 7, parece, ¿ah? Parece que es caballo de 7 o caballo de 4, ¿ah? Caballo de 4, a ver, no sé si tiene casi la media función, caballo de 4. El detalle con caballo de 4 es que, a ver, no tenemos la amenaza doble, ¿no? A diferencia de caballo de 7, ¿ah? Caballo de 4, bueno, acá también presionamos, ¿ah? No estoy muy seguro todavía. A ver, vamos a ver qué dice el público. Estoy entre caballo de 7, caballo de 4, ¿ah? Parece que son las jugadas que se aproximan a ser las mejores, así que vamos a ver qué dice el público. Estamos a través de la radio ahí, en la que le pone al día, en la radio de Cana, el ajedrez, promoviendo el deporte, y este año ponemos los ojos en Asia. Saludos a la gente de Capilla, Rosario, la gente de Las Palmas, en octubre, ya estaremos realizando torneo de ajedrez en Asia. Prepárense. Saludos también a la gente de april. Ah, gracias a la gente de april, también que está siguiendo la transmisión. Ocho de la noche con trece minutos. A ver, vamos a ir con el primer ejercicio de jugar caballo de 7. La dama creo que podría venir a E3 para proteger al alfil y al caballo, pero estaría un poco sobrecargada después de alfil por G5. Creo que ganaríamos una pieza. Así que vamos a ir a la acción. Vamos a ver si caballo de 7 es la jugada a caballo de 4. Bueno, no sé, una vez más me 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 inquieta la jugada caballo de 4 para presionar aquí al caballo de 3 y también al alfil en G5. Y bueno, a ver, eh, caballo de 4, pero, ah, el detalle está caballo de 4 que queda un poquito al aire, ¿no? Bueno, aquí se lo come la dama, ¿no? Se lo come la dama y por más que comamos un alfil estaremos, creo, no tan tan seguro como caballo de 7. Bien, vamos a ver si el público se anima a participar. No te olvides, todos los martes tenemos esta secuencia de ejercicios. Todos los martes, ¿ah? Nos reunimos de las 20 horas hasta las 21 horas. 60 minutos de ajedrez, un récord histórico de transmisiones. Vamos a ir con caballo de 7, lo que la gente quiere decir. Acción, ¿ah? Caballo de 7, me parece que es la jugada. A ver. Bueno, no me sospeché esta jugada. No, 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 no me imaginaba esta jugada. Yo me imaginaba aquí E3, hermano. Pensaba que E3 iba a ser la jugada protegiendo al caballo del alfil. Sin embargo, abandonó aquí al alfil y abandonó al caballo y me ha venido a amenazar aquí en D7. Pero bueno. Entonces, si hago aquí alfil por G5, posibilidad que retome con dama o que me calcule el caballo. Y de igual manera creo que vamos a ganar por aquí más de allá. Vamos a poner aquí esta jugada, me parece, ¿ah? Esta jugada. Sí, parece que es esta. Parece que es esta. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que sí. A ver. Vamos a tomarlo con calma, ¿no? Vamos a tomarlo con calma en este momento. No, no había calculado esta posición. Yo pensaba que iba a ser, pues, caballo. Porque pensé que iba a ser dama E3. Pero bueno, creo que hay que capturar aquí, ¿ah? Vamos a capturar. Vaya. Vaya, ¿no? Yo pensando que iba a capturar acá, ¿no? Que me iba a capturar el caballo, pero no hizo ninguna de las alternativas que tenía en mente, ¿ah? Ha decidido caballo B5. Caballo B5. Ahora. Ahora. ¿Qué podemos jugar? Interesante, ¿no? La verdad es que no, no veía venir esa jugada. No la veía venir esa jugada. No, no pensé que el caballo B5, bueno, creo que tendríamos que jugar caballo B5, ¿no? Parece que con caballo B5. A ver, vamos a ver. Caballo B5. Salvamos al caballo y también al alfil. No nos dejamos comer al alfil. Con caballo B5 estamos obstruyendo el paso de la ama. Interesante la maniobra que juega. No, no, no veía venir B5 tampoco. Creo que estamos actuando muy rápido, ¿no? Creo que estamos actuando muy rápido aquí. Pero bueno, vamos a ver. Caballo B5. A ver qué tal nos va con Caballo B5. Bien. Bueno, nos fue bien. Nos fue bien. Estamos arrancando bien. Estamos arrancando bastante finos. Muy bien, muy bien. 8 de la noche con 18. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver, a ver, a ver. Vamos a continuar aquí. Entonces. Atención. Vamos con el siguiente ejercicio. Oiga, últimamente están apareciendo bastantes troles. Bastante. ¿Trol, no? Trol. Estos chicos que tratan de inventarse Facebook falsos. Curioso, ¿no? Curioso. A ver, bueno. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Vamos ya con el mejor movimiento para las blancas. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. Ahí está la figurita. ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? A ver. Podrían jugar dama e5 buscando el mate. Podrían jugar la torre aquí en que es f8, ¿no? Torre f8 dando jaque, ¿no? Dejando libre un poquito acá al alfil. Torre f8. Me calcularía con la torre. Le doy jaque con esto y podría ser mate. Me podría poner el caballo y no hay nada. Bueno. Bueno, ahí queda un poquito la figurita como para reflexionar, meditar, calcular. Y esperamos tu participación. Esperamos tu participación. La participación ciudadana. A ver, a ver. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice la gente? ¿Ya? La torre f8 de la noche con 20 minutos. Estamos a través de Radio Bahía la que te pone al día. La radio de Canadá del AG3. Bueno, recuerdo a la gente de Asia. Atención Capilla de Asia. Santa Cruz de Asia. Boulevard de Asia. Las Palmas. La Joya. Hemos conocido varias zonas de Asia. Hemos visto el interés por aprender el ajedrez en varios jóvenes, en niños, también niñas. Y vamos a hacer un torneo en Asia. Prepárense. Cualquier cosita nos escriban al Facebook. Cualquier cosita nos escriben al Messenger y lo ordenamos. Hemos avanzado ya un poquito el proyecto bastante regular. Solo nos falta definir el día exacto para el evento. Así que esperamos hacer un bonito evento de ajedrez en Asia. Saludos a la gente de Asia. ¿Encuentra el mejor movimiento para las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? A manera de mensaje. A manera de mensaje. A manera de mensaje nos dejan ustedes su... su respuesta. Su respuesta. Nos dejan a manera de mensaje su respuesta. Vamos a ver si el público participa. Vamos a ver si el público participa vamos a ver a ver ¿Cuál cree usted? Bueno, no sé si torre... Bueno, ya lo hemos visto ¿no? Torre F8 como que parece que se nos escapa. Pero ¿qué tal si hacemos la jugada a ver Dama E5 ¿no? Dama E5 en busca del mate. También es interesante Dama E5. A Dama E5 ¿qué pueden jugar las negras? Torre. Podrían jugar Torre E7 para evitar el mate. Podrían jugar Dama C7 también para evitar el mate. Después de Dama E5 que no solo quiere el mate sino también ganar un peoncito ¿no? Ponernos en E5 un poco que podríamos de repente ahí ganar un poquito de material. ¿qué más podemos jugar? Caballo H5 como para abrir columna caballo H5 si nos captura por ahí algunas maniobras que nos permita meter la torre en G2 ¿no? Un torre por columna abierta bueno ¿qué dice el público? ¿se puede caballo se puede caballo H5 si nos captura si abre columna si no nos captura metemos aquí un doble si nos captura bueno vamos a ver si no creo que primero tendríamos que ser sí o sí Dama E5 ¿no? buscando el mate y conforme a la reacción de negras que puede ser Torre E7 o Dama E7 realizaremos un movimiento bien señores aquí estamos a través de Radio Bahía la que te pone al día estamos también a través del Facebook personal esperamos tu participación estamos por aquí saludando por aquí a Ceballitos Lidia Vega Verónica Arias ¿cómo están amigos? el día de hoy estuvimos por Cogbil saludos a la gente de Cogbil 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 sigue la programación la gente de Cogbil sigue la programación saludos a todas las chicas guapas y simpáticas de Cogbil Cogbil la tienda de confianza ha ubicado en la prolongación Marchand en Mala bien empezamos a recepcionar tus mensajes ¿cómo están la gente? oye la bien pasada nos salió un torneo muy bonito ¿se acuerdan que había gente de Tumbes de Tacna? una experiencia muy bonita el día jueves esperamos que se siga manteniendo esto ¿no? de frontera a frontera no se olviden todos los jueves tenemos torneo de ajedrez ajedrez virtual desde las 20 horas con 10 minutos arrancamos todos los jueves nuestro ajedrez virtual bueno 8 de la noche con 25 vamos en busca de la jugada perfecta vamos en busca de la mejor jugada vamos a ver si dama y 5 puede ser la ganadora dama y 5 buscando el mate en G7 vamos a ver si dama y 5 nos da resultado no solo buscamos el mate sino también tratamos de ganar material con apoyo del alfil y por aquí también generar columnas abiertas con K5 vamos a ver si esto es posible vamos con dama y 5 bueno bien esto me lo sospeché en principio pensé que en algún momento me podría poner la torre también dama c7 evitando el mate aunque le voy un poquito al aire a la dama aquí evita el mate que podríamos jugar mi idea de dama y 5 no solo voy a buscar el mate sino también ganar material vamos a ver si es posible vamos a ver dijo el ciego si me captura bueno no creo que me capture no estaría perdiendo material lo más probable es que se mantenga ahí la posición vamos por este peoncito si nos da jaque que hacemos no hay posibilidad de darnos jaque simplemente bajaremos la torre que estará soportada ah no puede darnos jaque tampoco no puede darnos jaque porque tenemos un alfil que está muy bien ahí costudiando que la dama no entre por c1 estamos bien estamos bien vamos a ver que tal nos va calculando este peoncito de d5 uy no es no es la nuez pensé que por ahí iba a ganar material bueno que rara es su mano que otra jugada a ver bueno si no es ahí a ver también me parecía interesante caballo h5 aunque no no tengo tan claro caballo h5 y meterme por acá jaque y empezar a hacer jaques a la descubierta caballo h5 posibilidad que me capture y ahí creo que si iríamos por a ver de repente es cuestión de tiempo caballo h5 con intención de empezar ya a hacer jaques a la descubierta pero bueno aquí cometimos una imprecisión al tratar de ganar material según el módulo yo sé que no es así que vamos a respetar ello aunque a mí me parecía una excelente jugada vamos a ver consuelo francia buenas noches buenas noches buenas noches entonces caballo h5 que tal suena vamos a ver que tal suenan los pasos del caballo caballo h5 con intención de meter aquí y empezar a hacer jaques a la descubierta como por acá y la otra posibilidad es que me capture que me capture y por ahí aprovechar esta columna abierta pero vamos a ver si es posible parece fácil pero a veces hay algunas otras jugadas mejor bueno saludos a la gente que está llegando a casa saludos a todos nuestros amigos al jerezista por ahí nos están pidiendo que demos clase a domicilio vamos a darnos un tiempo ¿sí? ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? vamos a tratar de darnos un tiempito de dar clases particulares bueno vamos aquí con caballo h5 bien ah bien ahí quedó ahí quedó bueno parece que es idónea la jugada ¿no? hay algunos toques interesantes bueno 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 estuvo así con un final que no pensaba pensé que iba a ser un poquito más complicado pero bueno aquí si se abría podríamos inclusive meter la dama acá me parece y ya finiquitar la partida ocho de la noche con veintinueve ocho de veintinueve minutos vamos con el siguiente ejercicio encuentra el mejor movimiento para las negras ¿cómo está el doctor Núñez Peralda? saludos al doctor Núñez Peralda doctor Núñez Peralda buenas noches bueno que pueden jugar las negras dar un jaquecito quizás por aquí un jaque que ocho torre ocho no sé si sea útil qué más podemos hacer qué otro buen movimiento pueden tener las negras encuentro el mejor movimiento para las negras ¿cómo está Yasmín? ¿ya cocinó o todavía? ¿se le quemó el agua? ya aprendió cocinar me dice Yasmín ya aprendió ya ahora sí ya sabe ¿cómo se llama su plato? colágeno de vaca ese es su plato buenísimo buenísimo algo sustancioso me dice que es riquísimo colágeno de vaca ajá es su plato fuerte me dice bueno ya vamos a ya vamos a caer por ahí encuentra el mejor movimiento para las negras y es económico el colágeno es económico es como la patita es como la patita de la vaca que lo ponen ahí un caldazo que hacen que bien bien encuentra el mejor movimiento para las negras que pueden jugar las negras ahí está la figurita analicen analicen y participen estamos ya ingresando a la segunda media hora segunda media hora de programa estamos ya en la segunda media hora de programa encuentra el mejor movimiento para las negras ¿cómo están la gente de Lurín? saludos al profesor Pablo Villanueva Junkor saludos también a la gente de Puente Piedra Julito Sierra el día de ayer Julito Sierra estuvo desde la calle transmitiendo el programa estuvo realmente sorprendiendo Julito Sierra con su transmisión desde la avenida Bancai no hay obstáculos ni barreras para que Julito Sierra salga al aire bueno es parte de la herramienta virtual es parte de la ventaja que nos da hoy en día la tecnología ya todos pueden ser partícipe de una transmisión en vivo o una transmisión virtual desde cualquier punto y participar participar promover el deporte ciencia 8.32 encuentra mejor movimiento para las negras ¿quién puede jugar las piezas negras? pero qué bien que se viene ubicando en la jereza se está adaptando a la virtualidad se está acomodando para para ser difundido por diferentes formas 8.32 minutos 8.32 aquí estamos recibiendo algunos mensajitos Camila Rodríguez Camilita Rodríguez ¿cómo está Camilita Rodríguez? Camila Rodríguez Camila Rodríguez eso parece que ha sido nuestra alumna o no parece que sí ¿no? en la Casa de la Cultura oiga a propósito un saludo para la gente de Leonid Manco Campo 21015 para todos los chicos de mala bien encuentra el mejor movimiento para las negras ahí está la figurita pueden participar pueden participar a ver qué idea tienen en mente encuentra el mejor movimiento para las negras encuentra el mejor movimiento para las negras a ver no sé si esta puede ser dama b5 y prometo dar un hacke en b1 y amenazar la torre no sé si dama b5 podría ser una opción dama b5 si hago dama b5 me puede capturar el peoncito de acá que es lo único que tengo por aquí débil claro que este de acá también es una debilidad pero no hay posibilidad de ataque entonces no se considera una debilidad creo que dama b5 con intenciones de ir a b1 seguramente bajará la torre dama b5 baja la torre y dama b5 bueno baja la torre y no hay nada o dama b5 baja la torre y la pongo dama b2 la torre está atacada ha de irse por aquí bueno creo que por aquí caería el peón bueno parece que dama b5 es buena opción parece parece vamos a ver que dice el público vamos a ver que dice el público vamos a ver que dice la gente dama b5 con posibilidad de dar amenazar la torre seguramente tomarán precauciones moverán la torre a 1 pero podríamos llevar la dama b2 con consecuencias de seguir atacando la torre la torre se la ataca y también este peoncito entonces lo más probable es que venga la torre a c1 que hará libre este peón podríamos capturarlo pero mirándolo bien mirándolo bien acá hay otro peón también que queda débil podríamos hacer de repente ya que la dama está al aire ah caramba se me comenzó a encender aquí el foco a ver b5 parece que no tienen muchas opciones a menos que a ver a ver b5 podría poner el fil acá también es una posibilidad podríamos jugar a 5 b5 buscando el jaque b5 torre a1 para evitar el jaque dama b2 amenazando torre la torre jugaría a c1 podríamos capturar acá o podríamos inclusive capturar aquí con caballo para luego meter aquí un jaque y llevarnos la dama puede ser a ver vamos a ver que dice el público como está la gente de chilca saludos peña saludos brumel rodríguez en yaullos saludos a la gente de yaullos perú bien vamos a ver si esto nos sale como con 5 con y hemos visto unas 3 o 4 jugadas adelante el detalle está que a veces el módulo te pone otras posibilidades vamos a ver daba b5 vamos bien esto me lo sospeché desde un principio vamos con b2 bueno ahora aquí está el dilema ¿no? capturo este o capturo el de acá capturo con la dama o capturo con don caballo vamos a ver con quien le hacemos con caballo me parece que puede ser una bonita posibilidad porque a la próxima podría dar hacke con posibilidades de llevarme su dama vamos a ver si esto es posible bueno entonces no hay posibilidades ¿no? claro que si me como ese peoncito y luego me avanza el peón AC3 creo que ya no habrá bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa tenemos torre también para poner en la columna abierta podríamos incorporar en algún momento esta torre en la columna abierta en la columna E vamos por aquí con la captura en d4 ¿no? vamos a ver con el caballo qué tal nos va caballo por d4 caballo por d4 y se acabó se acabó señoras y señores creo que esta era la jugada ganadora y lo hicimos bien ¿no? sobre todo porque pensaba darle un jaquecito por ahí con posibilidades de llevarme su damba vamos con el siguiente siguiente ejercicio wow un finalito un finalito encuentra el mejor movimiento para las blancas finales qué importante saber finales encuentra el mejor movimiento para las blancas saludos también a la gente de Greña Salón ¿cómo está Greña Salón? la mi amiga Judy o Judy Judy saludos para la gente de Greña Salón ah hoy es el día del bailarín hoy es el día del bailarín ah qué bien saludos para Judy Judy de Greña Salón ella es la que baila en danza y baila también sus aeróbicos así que saludos saludos cordiales a todos los bailarines hoy es el día del bailarín también tiene su día el bailarín qué bien saludos 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 bien vamos a ver este final esperamos que el público participe 8 y 40 vamos a ir acomodándonos a ver por acá nos lleva mensajes también por interno a Kemi ¿cómo está Kemi? bueno atención atención los chicos de Asia hemos tenido un taller en Asia atención a ver si se pueden comunicar les recuerdo que se viene un torneo en Asia consulta nos dejan un mensajito ajá Kemi se le ha perdido su perrita a Kemi que nos envíe una fotito a ver que nos envíe una fotito de la perrita para publicarlo aquí claro 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 muy bien bueno saludos para Kemi bueno hay gente que sigue el programa hay gente que está enganchándose en el programa hasta para poner sus avisos para poner sus anuncios ahí estamos entonces tenemos ahí un anuncio importante un servicio a la comunidad se ha perdido la perrita a ver vamos a ver si nos dan los datos y lo publicamos ahí en nuestro Facebook bueno mientras tanto volvemos al tema encuentra el mejor movimiento para las blancas que pueden jugar las blancas en estos instantes un final de Torres ahí vemos ya la figurita que pueden jugar las blancas cuál es la mejor jugada para las blancas a ver cómo podemos desarrollar esta partida a ver a ver bueno no sé dale hacke aquí dale hacke qué pasa si le damos hacke muy probable que el rey para defender el alfil y y jugar el rey aquí en g2 vamos a ver rey g2 a ver torre b4 si el rey se va por acá no capturamos el alfil lo más probable es que venga a f5 y después de ello podríamos amenazar esta torre podríamos ser rey g2 y darle nuevamente otro hacke darle hacke bueno no lo tengo tan claro avanzar este peoncito también podría ser avanzar este peón rumbo a la coronación podría ser peón pasado es para coronar podríamos avanzar este peón qué opción tenemos avanzar este peoncito podría ser a ver si avanzamos este peón qué harían las piezas negras para detenerlo no creo que no creo que no es el momento de lanzar el peón creo que sí lo pueden detener bien vamos a ver qué dice el público qué pueden jugar las piezas blancas qué pueden jugar las piezas blancas bien 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 participe participe no sé quiero hacer algo con este peón pasado pero no sé creo que todavía no es el momento propicio de lanzarlo qué pueden jugar las blancas rey g2 en esos instantes a rey g2 que nos pueden jugar las negras podríamos jugar torre b4 dando hacke podríamos jugar rey g2 podríamos jugar h5 rey g2 luego rey g2 podría jugar torre el rey acá le daríamos hacke bueno creo que primero hay que darle un hacke no la tengo tan clara no la tengo tan clara todavía vamos a ver si por ahí alguien nos ayuda a resolver estamos también gracias a la gente de sabor real salen los pollos sabrosos a pechugones los pollos deliciosos en sabor real aquí cerquita hasta acá me llega el olorcito pollito a la brasa en sabor real con sus papas y sus cremas bien despachadito saludos a pablo saludos también a la señora Lourdes a don jaime en sabor real vamos a ver la acción aquí vamos bien por ahí y ahora este rey hay que moverlo acá al fin h5 como terminar esta partida que importante saber finales que importante saber finales a ver a ver a ver que más podemos jugar no no un jaquecito ahora hay que eliminar el alfil no no es no es la no es un jaque aquí ahí sí ahí sí ya a ver parece que ya la tengo parece que la tengo ahora sí alfil ahora sí uy 8 y 46 hay una imprecisión que se nos dijo por ahí pero ahí vamos ahí vamos los días jueves tenemos torneo de ajedrez no se olviden a partir de las 20 horas con 10 minutos torneo de ajedrez en este programa que emerge del distrito de Mala para el mundo vamos con el siguiente ejercicio encuentra mejor movimiento para las blancas que pueden jugar las blancas un jaque de repente aquí en B8 es lo primero que se me vino a la mente un jaquecito en B8 que pueden jugar las blancas presionar el caballo ¿no? torre de 1 presionar ahí el caballito que pueden jugar las blancas torre de 1 me gusta alfil quizás por aquí alfil quizás por acá alfil dejarlo quieto ahí bien encuentra mejor movimiento para las blancas no sé me gusta torre de 1 presionando aquí un poquito puede ser y no puede ser usted puede ser el protagonista del programa enviándonos su respuesta saludos a la gente que hoy está de oh no mástico se viene el aniversario del rey maleño le paso la voz que se viene el aniversario del rey maleño en la primera semana de abril me comenta que ya están haciendo los preparativos también en el rey maleño para un torneo de aniversario hay temas importantes a tocar en estos días en el rey maleño respecto al torneo de aniversario esto va a ser en abril la primera semana de abril ya desde ahora se vienen preparando para un torneo inolvidable encuentra el mejor movimiento para las blancas esta es la figurita a ver no sé yo creo que hay que buscar ahí los puntos débiles como torre de uno creo que podría ser para presionar el caballo el detalle está que pueden jugar las negras después que juguemos torre de uno ante una acción siempre existe una reacción torre de uno nos comemos el caballo o tienen opciones de salvarlo y como salvarlo torre de uno parece que va a caer el caballo el caballo que sostiene además a la torre el caballo que está un poquito sobrecargado es posible torre de uno pero después de torre de uno cuál puede ser la mejor jugada de las negras quizás poner la dama aquí en g6 olvidarse del caballo y buscar darnos jaque mate dama g6 creo que tiene buena pinta para darnos jaque mate y esa podría ser una opción después de que juguemos torre de uno que otra opción pueden tener las negras a ver el detalle está que si nos juega g6 que vamos a hacer nosotros también si nos juega g6 la tenemos fácil o no g6 quizás levantemos un poquito el peón y se solucionó el problema a ver será posible ello quizás sí quizás no levantaremos uno o dos pero si jugamos dos nos pueden hacer peón al paso a ver vamos a ver hay que chequear por si acaso si por ahí sale un peón al paso nos sorprende feo creo que podríamos hacer uno no ahí no hay peón al paso no ahí no hay peón al paso no no ahí no se puede ser peón al paso creo que podemos jugar dos disfrutan nuestras noches de ajedrez de lunes a viernes desde las 20 horas saludos a la gente de san antonio santa cruz de flores a la gente mala sobre todo los colegios de mala dignidad santa rosa en santa rosa también hay buenos ajedrez en el colegio de santa rosa buenos talentos buenos talentos aquí en mala y creo que a nivel nacional hay buenísimos talentos en la ajedrez vamos por aquí con presión del caballo torre de uno bueno esto ya ya me lo había sospechado en un principio que en el ser me mate y aquí se puede avanzar dos se puede avanzar uno no sé cuál es la más recomendada dos o uno dos parece que no es parece que no es dos dos puede sacrificar ahí calidad a ver si jugamos g4 torre por g4 h por g4 dama por g4 nos dará jaque y estará a punto de dar un mate pero podemos cubrir con esto y bueno se terminaría la partida torre versus caballo y tenemos un alfil g4 parece que g4 puede ser podría ser g4 creo por qué g4 y por qué no g3 g3 bueno igual estamos por ahí en algo 8 y 52 creo que este puede ser el último ejercicio de la noche este puede ser el último ejercicio de la noche si este va a ser el último ejercicio de la noche creo que todavía podemos darnos un tiempo para meditar un poquito más todavía estoy aquí pensando si jugar g4 o g3 y esperar la respuesta del módulo todavía no quiere decir que ya la tenemos simplemente tendremos que esperar el análisis del módulo y si estamos por el camino correcto de que sea la mejor jugada por aquí nos vamos a tomar un poquito de tiempo antes de actuar vamos a tratar de analizarlo un poquito más todavía tengo la duda si g3 o g4 o quizás otro movimiento como rey f1 es rey f1 también podría ser bueno 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 los días jueves tenemos el reno de ajedrez no se viene los días lunes también estamos con el apoyo y la colaboración de julio sierra julito sierra desde buen de piedra nos trae buenos invitados y bueno vamos a hacer los movimientos en estos instantes voy a ver g3 g3 uy no es g3 no es g3 cuál es la consecuencia de g3 la verdad que todavía no lo tengo ahí muy claro de de del tema de g3 g3 me parece que no por el tema de que se mete la dama no aquí si no g3 a proteger el caballo no a ver g3 y g4 como que ya creo que es un poquito más carecía g4 g4 ahí va esto me lo sospeché de un principio esto me lo sospeché de un principio y creo que lo tengo calculado no porque aquí tengo que capturar me retomará con dama y cubriré con dama hasta ahí lo había calculado y un final de torre alfil y caballo a ver vamos a ver bueno ahí estamos salimos ahí ganadores 8 y 54 nos alcanza para un ejercicio más un ejercicio más vamos con un ejercicio más bien aquí encuentra el mejor movimiento para las blancas con este o este si cerramos 6 minutos para resolver este ejercicio encuentra el mejor movimiento para las blancas esta posición se me hace muy conocida esta posición es muy típica aquí nos ha presentado esta posición que jugar con blancas interesante esta posición es muy típica se ve en varios casos con este final y con esto ya nos vamos retirando deseándoles una noche que disfruten de su sana y deliciosa cena si es que hay o si no ave maría por dios así decía el maestro juan carlos sirva saludos allá en el cielo a juan carlos sirvas a uno de los pioneros en la locución de mala a ver señoras y señores vamos a ver que pueden jugar las blancas como está María del Carmen está con los antojos de del tacacho ¿no? una cecina no va a provocar no va a provocar a esta hora aquí en Málaga ¿dónde vamos a encontrar comida en la selva? no pues no 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 se le ocurra esos antojos a esta hora a ver encuentra el mejor movimiento para las blancas ¿qué pueden jugar las blancas? está bien ahí está la figurita participen ustedes pueden participar ustedes pueden dejarnos su mensaje a ver ¿qué tal si ponemos la dama aquí? ponemos la dama ahí y nos dará doblete ¿o no? a ver ponemos la dama aquí vendría caballo y dos caballo por y dos bueno que está fácil ¿no? parece que está fácil parece que está fácil parece que poner la dama aquí nada más vamos a ver vamos a ver vamos a ver si es así parece sencillo ponen la dama aquí no sé se me calcula con un alfil o con caballo me como su dama si viene a ser doblete le calculo con mi caballo parece que es sencillo acá dama g3 parece que la jugada bueno 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 aquí con este señor con este señor creo que sería mejor parece que con esta es mejor a ver a ver no no es no es con este con este con este es mejor bien ahí acabó ahí acabó señoras y señores nuestro programa por hoy muchísimas gracias por seguirnos si de todas maneras no este a ver de todas maneras me queda aquí una ligera duda no que que quiero resolverlo eh bueno ya lo vamos a analizar por interno hay ahí una una notita que quería ver pero bueno ocho y cincuenta y ocho muchísimas gracias por su sintonía hasta el día de mañana como siempre a través de las veinte horas a través de Radio Bahía la que te pone al día buenas noches Perú buenas noches Hispanoamérica